Y con una ceremonia de honores, decenas de agentes de la Policía de Los Ángeles y personal civil despidieron hoy al jefe Michael Moore. Este fue su último día frente a la agencia policíaca. Así es, Enrique, nuestro compañero Luis Treto nos habla sobre los retos y logros que Moore logró en sus seis años a cargo del departamento y qué pueden esperar los residentes angelinos con su sucesor Luis. Enrique, muy buenas tardes. Moore estuvo a cargo del departamento sin lugar a dudas en algunos de los tiempos más difíciles que enfrentan las agencias del orden del país, ya que suscitaron manifestaciones por la brutalidad policíaca. Sin embargo, el jefe también logró algunas de las cosas más importantes como diversificar el personal del departamento. Con un saludo de honor, abrazos y aplausos. El jefe de la Policía de Los Ángeles, Michael Moore, fue despedido esta tarde con una ceremonia denominada como el cordón de honor a las afueras del cuartel de operaciones en el centro de Los Ángeles, donde decenas de oficiales y personal civil le rindieron tributo por sus seis años de mando. Mientras se retiraba del departamento acompañado por su esposa, Moore saludó y abrazó a su sucesor. Yo creo que sus años con el departamento fueron increíbles. El trabajo en los años más difíciles en la historia de las agencias del orden que yo pueda recordar en 30 años de servicio, nos decía el nuevo jefe de la Policía Angelina. En el verano del 2020, la muerte de George Floyd desencadenó una ola de protestas en contra de las agencias del orden de todo el país. Michael Moore estuvo a cargo del departamento de la Policía de Los Ángeles mientras miles tomaron las calles. Moore fue duramente criticado al arrodillarse con los manifestantes. Y un reporte independiente cuestionó el uso de fuerza de la policía contra quienes salieron a protestar. De hecho, muchos jefes de policía no sobrevivieron en sus puestos tras la muerte de George Floyd y las protestas que se desataron, nos decía el excomisionado de la Policía Angelina. La muerte de Kenan Anderson, un hombre con problemas de salud mental a manos de la policía tras recibir varias descargas con una pistola eléctrica en Venice, también desató fuertes críticas contra Moore. Sus críticos han denunciado que no hizo lo suficiente durante su término para reformar a la policía. Sin embargo, Moore ha subrayado una lista de sus logros como una reducción del crimen en los últimos dos años y sus esfuerzos para diversificar el personal, así como la creación de una sociedad de seguridad comunitaria. Los oficiales de ascendencia asiática, afroamericana, hispana y de mujeres incrementaron durante su término, señaló. El nuevo jefe de la policía de Los Ángeles, Dominic Choi, reconoció hoy que el departamento enfrenta muchos retos. Uno de ellos será contratar más operadores del servicio de emergencia 911 para que respondan un 90% de las llamadas en un promedio de 15 segundos. Otra situación urgente es emplear a más agentes. Nuestro reto será contratar. Tenemos 1,100 vacantes desde enero de 2019, dijo. Dominic Choi, el nuevo jefe de la policía angelina, va a ser juramentado este viernes aquí en el cuartel de operaciones. Por supuesto que le vamos a tener todos los detalles el día de mañana. En vivo desde el centro angelino Luis Treto, Noticiero Telemundo 52.